El gerente de una empresa gasera en la isla, Alejandro Toshki, mencionó que es necesario sacar del mercado los tanques o cilindros viejos por el peligro que representa en los hogares cozumeleños. Sin embargo, ambas empresas aún tienen en uso cilindros de mal estado. De acuerdo a esto, añadió que los repartidores de gas, sea cual sea la empresa, están obligados a cambiar estos cilindros cuando el cliente lo considere necesario. Aunado a esto, la Dirección de Protección Civil en el municipio debe realizar su trabajo y supervisar que no circulen tanques viejos que puedan representar un peligro en la comunidad. Sí, mira, referente a esta situación, ya llevamos nosotros un tiempo esta compañía trabajando para erradicar los tanques que estén en mal estado dentro de la ciudad. De hecho, yo lo veo como una exigencia que el consumidor final le diga a los operadores que les bajen cilindros en buen estado. Sí, independientemente de un trabajo de pintura, de mantenimiento, etcétera, los operadores están capacitados y saben perfectamente cuando un cilindro ya no está en buenas condiciones. Sí, entonces nosotros pues estamos haciendo un esfuerzo. Obviamente necesitamos el apoyo de ellos, ¿no?, para poder cerrar, ¿no?, este trabajo. ¿Es necesario hacer este cambio en toda la comunidad? En toda la comunidad, sea el operador que sea, de la empresa que sea, es necesario exigir que te entreguen cilindros en buen estado. ¿Con esto previnimos qué? ¿Previnimos accidentes? Totalmente digo, bueno, eso no lo quiere nadie, digo, independientemente del color de la marca en la ciudad o en la casa que pase, en el domicilio que pase, pues ya no te va a importar, ¿verdad?, si tu vecino, este, provocó el accidente o fuiste tú el causal, ¿no?, independientemente de la empresa que sea. Esto es necesario que lo hagan en las dos empresas porque los cilindros van cambiando, se van intercambiando, van rolando, ¿cómo le llaman ustedes a eso? Sí, es un intercambio que se hace en cilindros, obviamente por decir, cuando tú te quedas sin gas en tu casa, pues no estás esperando si es amarillo, azul, verde, rojo, del color que tú quieras, ¿no? Este, pues tú requieres del servicio, ¿no? Entonces, bueno, una práctica correcta sería exigir que el cilindro que te está en buen estado. En cuestiones de verificaciones, en la parte de la calibración, anualmente se nos exigen a las empresas que prestamos este tipo de servicio. En cuestión de verificación, estas las delimita la Secretaría de Energía o la Profeco Federal, ¿no? Ahí pueden variar. En este año no hemos tenido ninguna. ¿Hace cuánto tiempo que tuvieron un operativo sorpresa para detectar el contenido exacto de los cilindros? No, ya tiene tiempo, ya tiene más de dos años aproximadamente. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.